Bolivia, importante conocer qué ocurre a esta hora de la mañana en Santa Cruz de la Sierra, en este segundo día de paro indefinido, hasta el segundo anillo contigo la información. Marco Zavala, por favor, adelante. Nicole, exactamente, muy buenos días. Me encuentro en este momento aquí en el segundo anillo del Parque Urbano, donde les voy a mostrar en este momento un poco el panorama, cómo se encuentra. Podemos observar que está todo similar a lo ocurrido ayer, a pesar que hace algunos minutos observamos en la ciudad de Santa Cruz que cayeron algunas lluvias durante 30, 40 minutos. Sin embargo, esto no ha evitado que las personas se puedan retirar de este lugar. Podemos observar que han puesto en este lugar de aquí, podemos observar si las cámaras me acompañan. Esto no se encontraba ayer, por lo tanto los vehículos que querían circular para la zona de la Paraguá tenían que pasar por este lugar. Sin embargo, este punto, Nicole, ha sido completamente cortado, no se puede, hay una pita y hay algunos fierros. Mientras tanto, ese lugar de allá, los contenedores, si las cámaras nos acompañan, los contenedores de basura que estaban ubicados en el ingreso al Parque Urbano. También han sido puestos sobre la avenida con algunas llantas y algunas piedras. Aparte de todo, Nicole informó que hace algunos minutos nada más pasaba una ambulancia por aquí. Bueno, han pasado varias, pero una de las que pasó nos mostraba algunos de los daños que recibieron el día de ayer o en horas de la noche, ya que los acusaban a ellos de trasladar supuestamente personas a la zona del Plan 3000. Sin embargo, ellos nos informan, nos dicen que están llevando gente, trasladando gente de turno a diferentes hospitales y les piden a las personas que se encuentran en cada rotonda que lo dejen circular. Esta es la información y el panorama, Nicole, que se vive en la ciudad de Santa Cruz. Recordar que el cómputo oficial que lanzó el tribunal en horas de la noche está con 46.8% del presidente Evo Morales Aima, mientras que Carlos Mesa con 36.7%. Con este resultado, hasta el momento no se iría a una segunda vuelta. Lo que ha molestado más a la gente, lo que ha molestado más a la gente, podemos observar en imágenes, hay una persona que se encuentra caminando, yendo a algunos a sus fuentes laborales, ya que recordar que algunas instituciones han convocado a sus trabajadores de una manera normal, que ahí vemos igual efectivos policiales, efectivos policiales que van a sus fuentes laborales. Y esto es lo que se vive. Nicole, le voy a estar informando en las próximas horas más lo que pueda ocurrir aquí en la ciudad de Santa Cruz. O no vamos a nosotros dirigir a otro punto de la ciudad. Exactamente, Marco. Cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos, este es el panorama que se registra en esta zona del Parque Urbano. Le pedimos también que usted tenga precaución al momento de dirigirse a diferentes puntos de bloqueo. Y usted, señora, señora en casa también, que de repente va a salir a hacer algún bloqueo. Tolerancia y respeto ante todo. Seguimos informando al País Vania contigo. Gracias. 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 Gracias.